¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch con The Symfony y hoy vamos a jugar un héroes misterioso, que se que os encanta ese modo, es que siempre me pedís ese modo, ese modo, da igual que haya bandera, haya tres contra tres, da igual. Tú pones héroes misteriosos para que te salgan muchos personajes y te salgan que te han tocado todos los skins del este. Y por cierto chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais a los vídeos, nos hacen muchísima ilusión. Eso, eso. Y ay, qué nervioso, que saldrá, qué saldrá. Te digo que sale, a mí no más hay un skin nuevo. No he comprado cajas, ¿vale? No compro cajas, son locos las que me han tocado. Pero no más hay ni uno nuevo, solo más hay un skin y es activo. Y de los normales, que es como ¡yeee! Qué suerte tiene, madre mía. ¿Verdad? Vale, a ver. Eh, no me salió ahora. ¿No te pasa a ti como me pasaba a mí, que tarda como en cargar los grafiquetes, no? Sí, sí, no, no, así el personaje, yo no me cargaba el personaje y digo, ¿what? ¿Qué me tocaba? Claro, ahí me salen los iconos y demás y luego me carga el personaje, que es como WTF. Vale, vale. Mira a quién llevo yo. Ah, Simetra. Ese de quién es. Ese de quién es. Ese de quién es. Estaría guay que te pudiera poner detrás a ti una torreta. ¿Te imaginas que pudieras, por ejemplo, poner las torretas de Simetra al Meca de Diva? Ya ves, volaría a mí. Sería muy la hostia, eh. Oye, tendrían que dejar ponérselo, porque si se lo puedes poner a la... a la... a la carga. Sería muy top, eh. Oye, ya no está rota. ¿Eh? Que ya no está rota. Claro, ya sale bien. Suéltalo, suéltalo, dicen por ahí. A ver, ponemos unas cuantas ahí. A ver si coges eso ahora, guapo. A ver. Y vamos a poner otra también. Chan, chan. Vale, ya está, ya está. Chan, chan, chan. ¿Cómo van por ahí? Uh, una. Una para, una para. ¡Ostras! Necesito curación. Vale, vale, yo también. ¡Ostras! Con bastión. Cuidado que hay un bastión ahí. Eh... ¿Están atacando el objetivo? Sí, sí, ya lo sé. Gracias por curarme. Vamos. Vamos, pilla, 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 pilla. ¡Uy, hay otra torreta ahí, tío! Madre mía. ¡Ah, me han reventado, tío! No... ¿Qué tienen? ¿Dos bastión? O eran... A ver, a ver, a ver. No, tienen un bastión y el otro, ¿qué era? Me han pegado una torreta. O se han muerto y esa es otra cosa, ¿no? No, no, imposible. ¿Cuántos? ¿Qué son? Oye, pero a mí me han disparado dos torretas y solo veo un bastión. ¿Cómo es posible? Eh... Ni idea. O sea, yo me estaba cargando un bastión y me estaba disparando otra torreta desde una habitación. Que me queda muy... ¿What the fuck? No hay un Torion, ¿no? No, no, por eso digo. Es como... Esa torreta... ¿Qué era esa torreta? No se habrá muerto y habrá salido, por ejemplo, un personaje distinto. Vale, 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 vale. Creo que esta va a ser la partida más rápida que nos vamos a perder. Oye, tampoco vamos tan mal, ¿no? ¿No? ¿O sí? Eh... No sabía decirte. Vale, Lucio muerto. Sí, sí, sí. ¡Que me muero, que me muero! ¡Ostras! Uy, y estás liberado por poco, amigo. ¡Vamos, vamos, que me voy a morir! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Ven aquí, Farita, ven aquí, Farita! ¡Hombre! ¡Ven aquí, Farita, ven aquí, Farita! ¡Hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, la que le llevaba ahí en un momentito! ¡Uh, chaval! Me he venido muy arriba. Los he pillado todos por detrás, que no se lo esperaban. Y le he hecho otra acá atrás. Vale, estoy encima de la carga para que se mueva, ¿eh? Sí, sí, yo también estoy en la carga, tranquila. Vale, mira, que somos dos sanas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, pues! Igual me voy pa'lante, ¿eh? Ha dado un poquito por saco. Sí, ¿no? ¡Uh, cuidado con las Faras! ¡Cuidado con las Faras! ¿Qué haces, Faras, desde tan lejos? ¿Qué te has pensado? ¡Venga, dale, dale! ¡Arralidia, Faras! ¡Ah, me van a matar el Macri! ¡Me van a matar el Macri! ¡Ah, me lo mataron! No sé por qué, pero he fallado. Le he tirado el stun al Genji y lo he tirado como mal. ¡Ah, no! Que me ha hecho el dash y se ha la esquiva. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, ¿dónde hay dos juegos? Lo único que iba con Macri. He metido una jugada acá ahí del Comón. Venga, venga, voy, 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 voy. ¿Cómo estáis? Uy, te veo muy concentrada, así que estáis mal. ¡Uh! Perdón, perdón, tenía una... Oye, a mí no me da tanto tiempo a... Aquí tienes tu medicina. Vamos. Ana, que taxi me curas, cabrona. ¡Dios, matar a la... a la Mercy! ¡No, me ha matado! Estoy concentrada, es que... ¡Oh, me mata el Genji, tío! ¡Madre mía! ¡Uf, pero los han matado a todos, eh! ¿Eh? Yo estaba aquí que me estaba liando el Genji para un lado, para otro y... ¡Madre mía! ¡El Genji es bueno, eh! Me está reventando todo el rato. Mira que llevo, Tracer, buff. Yo llevo a... 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 Me matan todo. Últimamente no juego muy bien con Tracer, que digamos. Vamos, por aquí mismo. ¡Uy, uy, uy! Que se están colando, no me gusta. ¡No! Muy buena, para. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! Bueno, le hemos de pelea. ¡Ah, que va, que va, que va! Muertísimo, tío. Muertísimo. Se ha hecho lo que se ha podido. Yo me he hecho cuatro medallas de oro bien ricas, eh. Yo me he hecho... Tres bronces. Yo me he hecho cuatro medallas de oro bien ricas. Y además la he jugado destacada. Como no me la den, me enfado, eh. ¡Ay! Que los he pillado por detrás bien rico ahí. ¡No, no, hombre, no! ¡Oops, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Si es que los he pillado como Dios ahí. Mira, mira, mira. ¡Ahí! Tengo que mirar un día esto de cambiarme la skin de rip Porque llevo ya mucho con la de vampiro esta Yo quería la de Halloween Se me olvidó comprarla Bueno, para el próximo Halloween te serás más barata Quería la de Halloween Porque me gustaba con el humito ese de azul Es que si no es ese de vampiro La salía escorpión extraño esa Una serpiente parece Sí, lo que sea Un serpiente eso Es una serpiente porque en lo que gira de la máquina Gira el cuerpo ¿Sabes qué pasa? Que me acuerdo de la Widowmaker Que el arma parece como una especie de escorpión Y me lío, me lío con uno y con otro Oh, estás congelando la silla Chon, chon, chon Tres, dos Uno, vámonos Tú tendrías que ir por el centro Eso te iba a decir Me diga igual, estás muerto Esa moira, esa moira Me voy de aquí Y me curo Bien, perfecto Vale, 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 vale ¿Cuántas faras hay? ¿Hay dos faras? He visto mucha gente volando ahí Me revientan Me han reventado No me lo puedo creer que me va a matar y todo ¿Un poco más? ¿Alguien más pegándome? Madre mía En la partida anterior he visto como Bercy revivía sin que nadie la matara Y ahora me van a pegar a mí una paliza Vale, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Me revientan, estaban tres pegándome ahí ¿Cómo vas por ahí? Con May Con May Muy bien Con May, pero se te quedó volando Con Bercy, ¿no? Con Bercy A ver, a ver, ya sé que estoy con May Ya estamos, ya estamos Ya estamos, la moira y las narices, tío Eso, eso, que se os olvidé de mover la carga Nada, nada No hay un tic que valga Ahí está Vale Symphony Ahí Oye, la carga no se mueve sola, ¿eh? Ya, ya, pero es que un Reaper por ahí dando por saco, ¿sabes? Entonces, claro Fuera de aquí Vamos con la carga Hostia, me han metido una hostia que me ha tirado Mercy a May hasta arriba, ¿sabes? Vamos, Symphony, que tú puedes Ya está, si está la fara parada, ¿cómo no voy a poner? La fara que diga, la esta, la, ¿cómo se llame? La Zarya está aquí parada, le he dado tres tiros en la cabeza, muerto, ¿sabes? Ha sido muy WTF El vídeo a alguien, no me lo creo Vale, vale, venga, 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 venga Hay una... Una sombra Un Junkra por ahí dando por saco Me han quitado mazo de vida ahí Vale, 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 vale Me dispara una Ana ¡Eh! Me hackean por detrás Vale, vale, ya me he dado cuenta Se ha ido, se ha ido, se ha ido Vale, 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 vamos, 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 vamos Ahí está, vale, vale, tengo curación Vale, vale, vale Te estoy curando yo, te estoy curando yo Vale, bien, 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 bien Uy, hay una... Hay una movida por ahí, ¿eh? Vale, por aquí no se puede ir Vale, la ulti de Mercy que hacía ahora Como que la ulti de Mercy Ah, lo de te pones a volar y toda la abeja Venga, 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 vamos bien Oye, ¿cuántos son en otro equipo? Porque solo veo a vos defendiendo, ¿sabes? Ni idea Ni idea Vale, 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 vale ¡Vamos! Un mono, arriba Un mono, arriba Un mono, arriba Hay mucha gente por aquí, ¿sabes? Uf, 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 uf Ahí está, vamos, vamos, vamos Tengo la ulti de... De Mercy Está muerto, muerto Bien, 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 bien Vale, pues nada No me fío de este Yo me aparto No voy a hacer que me den la torta Está casi muerto el Doomfist Pero no consigo matarlo, tío Venga, Doomfist Hasta luego Torreta muerta Y el trollon está por abajo, ¿eh? Vale Tracer, 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 tracer Muerta Bien Vamos Muerto Bien, bien, bien Estamos petándolo muy gordo, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Uy, mi farita Ven aquí, farita mía Para muerta Ven, farita de mi... ¡Eh! Ven aquí Que no me mueras No, que se me mueve el Moira Que no, que no Me acaba de cortar el Makri la ulti con el Stunt, tú ¿Dónde está muerto? No, no, no No me ha matado, no me ha matado Pero me ha cortado la ulti como si nada, ¿sabes? Me ha cortado la ulti como si nada, tío Me ha metido el Stunt, viala ¡Ostras! No, no, no Ha tomado por saco Que no, hombre Vale, 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 vale Vale, Bastion fuera ¿Hay otro Bastion? ¿No hay al fondo? Venga, cógela ya Se acabó Vale, el revivir por ahora Parece un poco más rápido Sinfonita, has ido demasiado adelante No te puedo curar Ya lo sé, que me he ido demasiado adelante La idea es molestar aquí Cuidame, ¿qué es detrás? Ya Moira muerta Vale, vale, vale Vale, bien, 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 bien Uff, me ha riegado mogollón ahí Pero ha salido bien Va, me matan, me matan Vale, vale, vale Vale, vale, vale Macri fuera Madre mía, estoy asquerosamente intratable Hay una No, Hanzo Con lo bien que estaba con Mei sin morir Asqueroso Te levanto Con un disparo random Levanta, Sifari Creo que no, pero bueno, da igual Sí, te vas Uy, estoy vivo Estoy vivo Mira, muerta estoy ahí Este nos ha salido bien, ¿eh? Este nos ha salido muy, muy bien No sé qué me he hecho Nah, una platita asquerosa Pero, oye Esta nos ha ido bien, ¿eh? Me he intentado guardar la ulti para lo último Pero... Sí Es que realmente lo de los misteriosos es una lotería Es en plan, si te sale un equipo medio equilibrado bien Si no... Sí, sí, sí Como te salga lo típico de todos curanderos Que más de una vez nos ha pasado En tantos curanderos contra todos tanques Como, claro Bueno, bueno Te voy a votar a ti de todas, todas Que más te estás curando todo el rato A ver... No, a ti, yo a ti Oh, no te quieres autobotar No, me apetece Creo que me he hecho oro, ¿no? Pues ensalación, digo yo que sí, ¿no? Sí, oro, hombre Ensalación Réco personal encima Todo ya Bueno, 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 bueno Y tenemos cajita ¿Sí? Sí ¿La vas a abrir ahora o...? Una partida más y la abro Vale, perfecto A ver si tengo suerte y me dan una a mí también Vale, soy Moira Pues yo soy de un fish que no he usado nunca Es que no sé ni cómo se usa Hola Sé que tiene el puñetazo este toloco Esto así Esto así, pero poco más Poco más A ver, eh... Última partida y luego abrimos la cajita Uuuuuh ¿Te tocará algún skin que no te haya salido ya? No puedes Te ha salido todo Sinfony, no me guardes rencor, por favor Yo no te guardo rencor No, ni nada Solo te odio un poquito Solo me tiras pullitas Ya, pero con cariño y amor Sí, ya Habrá que ver si es con cariño y amor Bueno, tú puedes creer lo que quieras Ya luego Y otra cosa, debe ser otra cosa, ¿no? Ah, efectivamente Ay, señor Vaya porquería que tengo de... De graffiti con este No sube por la escalera A ver Vale, vale ¡No, eso no es! ¡Guaju! ¡Qué tontada que soy, madre mía! Es así Vamos Ahora se irá para arriba, verás ¡Ah, me mata igual, eh! Madre mía Ni porque le meto un puñetazo con el Doomfist, tú Aquí tienen Tienen dos bastos Una cada vez de la puerta, tú No fastidies Dos bastos Uno a cada lado de la puerta, chaval He pasado por la puerta, tío Venga, para Están reventando Vale, a ver, a ver Nada, nada Que a mí me tiran la bolita Y me matan Y a esta gente le tiran la bolita Y como si nada Es que... Vale, a ver Vamos a ver Vale, vale, vale Vale, vale Me cuelo Vale, vamos a ver Hay que cargarse eso fácil como sea, eh Sí, como para cularte, eh Que igual me va a dar tiempo Si te has metido ahí con todo cristo Vale, 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 vale Vale, vale, vale No No me digas Necesitas a la acción Madre mía Que de ellos y censuras Tengo que poner en este vídeo Venga, vamos Vamos, vamos Vale 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 Tío, el Macri Oh, chaval A ver Que me va a salir ahora Tiene un equipo Que es muy loco, eh Tiene un equipo defensivo Que es muy la hostia, tío Sí, sí, sí Es muy loco Madre mía Don Bastion Me... Tiene un equipo Ultra defensivo No Han pillado por detrás Maldito Macri Nada, nada Madre mía Dos Bastion ahí Bueno Una simetría Vale Un Bastion menos Menos, menos Madre mía Hay que estar harto cerca, ¿no? Para curar Me han dicho ahora ¿Me curas, por favor, Sinfoni? Gracias Aquí El más preocupa en curarse Si yo, créeme Que me queda un toque ¿Eh? Que aquí el más preocupa En curarse Si yo, yo Que me queda un toque Mira, pero es que tú No te curas solo Au, 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 au Venga, va Uff ¿Dónde estáis? No sé ni dónde estáis ¿Están todos muertos o qué? Yo, intentando avanzar Madre mía, tío Esto es que es demencial Estoy recuperada Va, va Que por ahí están Consiguiendo Una torreta ahí Otra ahí Otra ahí Venga, Macri Tío, que estoy llevando de la manita Y no hace más que llamarme para el enemigo Loco Sí, ¿no? No, 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 no Me mató, tío El bastión Me cagó la leche Mucho ha pasado cuando se ha roto el escudo, tío Tiene útil bastión, eh O sea, en cualquier momento Revienta, eh Vale, ¿qué más hay en Mei? Bueno Podemos hacer algo con esto Ya, venga, que voy Vamos a llegar como sea Ay, que viene una por mí Sí, sí, entra, entra, guapa Entra Entra por mí Que no veas lo que te espera Ay, socorre Que viene Mei Ay, mira, que viene bastión Este sí que no me fío Ay, bastión Deja Está aquí todo Cristo, eh Está hecho que voy a salir, bastión Oye, eh Tengo un problema Tengo a bastión Campeándome Vamos Uf Es que no me quiero meter por aquí Porque esto es un problema, tío Vale, os pongo un escudito Tendría que haber puerto de teletransportación, la verdad Sí, tendría que haber puerto de teletransportación Soy tonta Vamos Entrad ahí todos Yo estoy dentro La tenemos, la tenemos Bien, 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 bien Va, que tenemos escudos Bastión fuera Se ha acabado la tontería ya, hombre Uf, chaval Es que Quien iba a entrar ahí con dos bastión en la puerta Tal y cual Madre mía Es que imposible, tío Uf Vale, menos mal Es imposible Si es que no sé ni cómo hemos remontado No sé ni cómo hemos remontado Este en el último segundo, ¿sabes? Mis escudos siguen aquí No, se los han cargado Tendría que haber puesto de teletransportación Pero es que estaba muy mal Yo que tendría que haber puesto de teletransportación Pero es que Tenía Tenemos a Pharah por ahí, ¿eh? Hay que cargársela como sea Que yo con los pinchos Lo tengo muy complicado Cuando aquello con esta Vale, vale, vale Va, va, avanzamos Intenta pillar la Pharah por detrás, ¿eh? Porque si no Uf, la Pharah es que me va a pillar a mí A ver, Pharah ¿Dónde estás? En algún momento tienes que bajar al suelo Oye, ahí tiene que estar Es un toque Me cago en la leche Te quieren morir, Pharah No, la están curando encima ahora, creo Venga, vamos No es por nada Pero las Pharah esas no tocan el suelo, ¿o qué? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vamos Muerta, hombre Ya está Uf, a ver, voy a la carga, voy a la carga Pharah sigue pariendo por saco, tío Pues cuando le voy a dar Se le pone el escudo, tío No me lo puedo creer ¿Sabes qué pasa? Que está cargando la ulti Y nos va a reventar a todos Y quiero matarla antes ¿Sabes? Sí, ¿no? Vale Ya está, tomar por saco Tomar por saco Me quiero guardar esta última No quiero usar la última Porque ahora se va a hacer No me lo puedo creer Y me pilla el Doomfist antes de congelarlo Un segundito antes de congelarlo Vale, vale, la carga ha alcanzado Vale, vale, perfecto No me lo puedo creer, tío Venga, voy, voy Vamos, vamos Me va a romper el teletransportador ¿Dónde lo habías puesto? Aquí, cerca Cabo en la leche Ya vamos Vamos, que ganamos esta, va Esto está hecho ya, hombre Esto está hecho ya Que no, hombre, que no me matas Que está hecho, está hecho ya Que no tiene nada que hacer Que le hemos hecho la remontada padre, tú La remontada padre le hemos hecho, chaval Qué buena No, me han roto ahí Madre mía Mi torre Mi teletransportador Yo lo había puesto ahí en plan Voy a avanzar No, hombre, no El bastión Igual no vas a matar con un bastión en cada esquina, loco Dios, chaval Nos ha reventado aquí Vamos Me he quedado vivo yo Porque me he escondido como una rata Y al fondo después de curar a esta Para nada Sí, no Y se ponen todos los grafitis A ver, tío, guay A ver, mira Voy a poner al curandero Sí, sí Atrás y cajita Venga Venga, va Yo también tengo cajita Espero que me salga muy chulo Y es Una morada Vale, para mí me ha salido D.Va Espera, la tengo Azul Era el de saludar De reverencia A mí me ha salido azul Y tres grises ¡Ostras! ¿Qué? Hanzo te dice Recuerda este momento ¡Ay, qué bien, ¿no? Maldito Hanzo ¡Ay, qué mona la fará! Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Recordaros que si no visteis El vídeo de ayer de Minecraft El domingo a las 5 Avisaré para hacer Unas partidas privadas De Overwatch ¿Vale? Ajá Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra Chau Maldito Hanzo Seguっちゃ También Y nada I Sabor Está Estou Chau Así ¿Por qué? Chau ¡Suscríbete!